Seguimos saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval, esperando que ilumine la estrella de Siloé, con la cantidad de cometas que están elevándose acá en el embalse del río Cañalejo. Hacemos extensivo el saludo a los niños, niñas, adolescentes, jovencitos, adultos mayores, jovencitas, usuarios de la Logoteca La Esperanza, con esta espectacular vista del sol que no se quiere ocultar allá en la cordillera central, y con las cometas y el cable aéreo de Siloé operando de forma normal. La hermosura de esta panorámica en Siloé, si te veo en YouTube, Siloé, si te veo en Facebook, y dándole ánimo a Carmen Elena Rosero Sandoval, líder social de la Logoteca La Esperanza. Saludando también a los pobladores de los sectores Casapiedra, Cachatierra, Betania, el polideportivo San Francisco y lo más hermoso, la gallera de Siloé. Saludos pues para Carmen Elena Rosero Sandoval, con la cordillera central de fondo, y con la elevación de cometas acá en el embalse del río Cañalejo, esperando que la estrella de Siloé ilumine para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali. Hoy, viernes 2 de julio de 2024. Así se elevan las cometas, acá en la barriga de Siloé. Ya estamos en el mes de los vientos, y así se elevan las cometas en el embalse del río Cañalejo. Obviamente también allá en el mirador de la gallera también se elevan las cometas. Y así se elevan las cometas.